La Unión Europea recuerda a Turquía su obligación de acoger a los civiles sirios que huyen de Alepo. Reunidos en Ámsterdam, los ministros de Exteriores Europeos han aprovechado la presencia de su homólogo turco para tratar la situación en la que se encuentran miles de refugiados bloqueados en la frontera turca. Bevlut Kabusoglu ha asegurado que Turquía sigue fiel a la política de frontera abierta, pero no ha precisado cuándo autorizarán el paso a los que huyen de Alepo. Es incuestionable que los que llegan de Siria son ciudadanos con necesidad de protección internacional. Además, la Unión Europea está proporcionando apoyo a Turquía para garantizar que tenga medios, instrumentos y recursos para proteger y acoger a la gente que está buscando asilo, destacaba la alta representante europea para la política exterior, aludiendo a los 3.000 millones de euros que Ankara recibirá de Bruselas para atender a los refugiados y evitar así que lleguen a las fronteras comunitarias. Presionado por las críticas europeas que denuncian graves deficiencias en el control de las fronteras exteriores por parte de Grecia, el gobierno de Alexis Tsipras se ha comprometido a instalar centros de registro e identificación en cinco islas griegas. Hasta ahora tan solo está operativo el de la isla de Lesbos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!